La Luz Que no, no, tenemos un problema bárbaro con eso Porque falta inversión, eh Vamos a ser claros y concisos Falta inversión, que le vamos a hacer Acá los transformadores se están olvidando que hay un barrio Eso es lo que pasa señores Disculpen que comencé el programa de diferentes formas Pero bueno, cuando uno engancha algo Eso es lo que está pasando acá señores Por eso que yo les digo a ustedes Que nos tenemos que hacer sentir como barrio Nos tienen que empezar a tomar en serio Nosotros somos un barrio hecho y derecho ya Y entonces tienen que ver que hay que invertir Porque ya no es el bañario en donde no quedaba nadie ¿Estamos? Ahora tienen que tener luz para el turista Y aparte también para el barrio ¿Está? Y más Ahora con esto de la luminaria van a tener que invertir más todavía ¿Está? Porque no es que pongan la luminaria No van a costar la luz todo el día ¿Está? Este, bueno, disculpen que comencé el programa de diferente forma Pero bueno, aquí vamos Buenas tardes En el día de hoy Como ayer y como mañana Estamos y estaremos transmitiendo desde el barrio de Mar Azul Y para todos En FM 102.5 Cadena Cumbia Latina de Mar Azul Compartiendo este momento con nuestro operador Julio Y con usted Estamos entrando En un espacio de comprensión Entendimiento Ver por el otro Y dar respeto amor Este espacio se llama Cien banderas ni fronteras Solo por el bien común Y mi nombre es Daniel Santa Cruz Su vecino ¡Suscríbete! 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 Para comunicarse con nuestro programa o con la radio Pueden llamar, pueden hacerlo por mensaje de texto Al 022 55 15 41 0771 Y por línea directa al 022 55 47 55 44 Nuestros colaboradores son Walter Menéndez, experto en cámaras, pozos y movimientos de suelo Norberto V, colaborador en nuestro espacio de arte Panadería Cuyen, la primera panadería de Mar Azul Instituto de Reiki, cursos y sesiones de terapias alternativas Casa Gaia, aceites esenciales de la mejor calidad Elba Fernández, todo en costura Grupo Cúpula, agrupación Yamira Producción Esoa, DJ Hoss, Eugenia Quevedo Maistel, Grupo Gatos Y últimamente Rapimoto A todos ellos les damos las gracias A todos ellos les damos las gracias Y después vamos a incorporar a otro colaborador que tenemos Bueno, este Rapimoto, les digo Rapimoto Que se ha convertido en nuestro nuevo colaborador Me ha autorizado Para sortear un trámite por semana ¿Qué es esto? Bueno, Rapimoto se dedica a hacer cobranzas A traer encomiendas A llevar y traer encomiendas A pagar esos trámites A ir a hacer trámites Bueno, todas esas diligencias que a veces uno no puede hacer Bueno, si usted necesita Si usted llame cada vez que cada persona que mande un mensaje O que llame por teléfono y nos deje un teléfono Estará participando todas las semanas de un sorteo Por un viaje ¿Estamos? Entonces si ustedes ponganle justo Ganan eso Se le va a entregar un voucher Que después me lo van a acercar Para que usted pueda ir Y decir, mire, necesito que me hagan ese trámite Y se lo van a hacer gratuitamente ¿Vamos? Así que bueno Gracias a Rapimoto Y empezamos Vamos a empezar con nuestro programa Bueno Como todos saben Y gracias a Dios sé que Que nos está escuchando mucha, mucha gente Y que mucha gente está interesada Y les doy las gracias infinitamente A todos A todos Porque, bueno Han ido al Polirubro Han ido explícitamente a firmar El petitorio Han hablado He escuchado un montón de ideas La verdad Espectacular Bueno Este Creo Quiero que Que todos juntos Le demos las gracias A Héctor Marrique A Héctor A Héctor Millares Que, perdón Es el dueño de la radio Porque, bueno Gracias a él Estamos pudiendo Hacer esta comunidad ¿Eh? Así que bueno Ahora después Tengo una idea muy loca ¿Eh? Que Que les voy a proponer ¿Estamos? La propuesta Es así Yo no la tengo escrita No la tengo nada La tengo pensada ¿Estamos? No la tengo escrita Lo que voy a hacer Después Se las voy a A ir diciendo Y yo estoy grabando Y yo estoy grabando Todos los programas Porque después Los pongo en internet Así que Este Después la voy a ir copiando ¿Eh? De a poco ¿Eh? Para que Para que Vayamos armando algo ¿Eh? Este Así que bueno Vamos a leer otra vez El petitorio Porque hay mucha gente Que Está firmando Y que yo les digo Lean el petitorio Hay mucha gente Que todavía No lo ha escuchado Porque bueno Está empezando A escuchar la radio ahora Así que lo vamos a leer De nuevo ¿No? Bueno Petitorio A la Municipalidad De Villa Gesell Por Luminarias En Mar Azul Destinatarios Señor Intendente De Ciudad De Villa Gesell Jorge Erneta Y También lo vamos a enviar A el Honorable Consejo Deliberante ¿Estamos? Domicilio De la Municipalidad Y domicilio Del Consejo Deliberante Remitente Balneario Y Barrio de Mar Azul Y sin banderas Ni fronteras Programa Radial Domicilio Bueno El Barrio de Mar Azul Desde Calle 33 Hasta Calle 47 Y desde Playa Hasta Ruta 11 De Mar Azul Villa Gesell Provincia de Buenos Aires ¿Vamos? Como contacto Bueno Puse al programa radial ¿Vamos? Este Programa radial Sin banderas Ni fronteras Conductor Me puse a mí Bueno Soy yo La niña Santa Cruz Y puse Mi teléfono Particular Para que Se puedan Comunicar conmigo Siempre Que no digan Que no No puedan Comunicarse Nada Le puse mi Celular Particular Para que no No haya Ningún tipo De equívoco Ahora Vamos a la lectura Los ciudadanos Firmantes Tenemos El honor De dirigirnos A usted A fin De expresarle Y peticionarle Lo siguiente Somos vecinos Del barrio Balneario Mar Azul De Villa Gesell Provincia de Buenos Aires Y estamos Padeciendo Como todos los ciudadanos Graves problemas De inseguridad Lo cual Ha traído En consecuencia Otros hechos Muy tiristas Los hechos De inseguridad Son más que conocidos Por todos los habitantes De Villa Gesell Pero aquí En Mar Azul Necesitamos Lo antes posible Que se tomen medidas Petitorio Por esta causa Es que Los vecinos De ciudadanos Firmantes Apelamos A alguna medida Que se convertirá En mejora Para nuestro barrio Tanto en Seguridad Como para el balneario En sí Ya que la inseguridad Mermará La afluencia turística Punto Punto uno Solicitamos Luminarias Completas Para el barrio Mar Azul Y para todas Las zonas Que así lo requieran Punto dos Acortar El recorrido De los móviles Ya que tardan Mucho tiempo En volver a pasar Por la misma zona Punto tres Realizar Galitas De colectivos E iluminarlas Sin otro particular Quedamos a la espera Que provea Lo que corresponda A favor De esta petición Y que Inmediatamente Se realicen Los solicitados Saludos Atentamente Bueno Queda formalmente Notificado Y bueno Y gracias a Dios Ya tenemos como Tres, cuatro planillas De oficio Ya llenas De firmas Así que Está bueno Ahora después Voy a pasar por Por Camila Y voy a dejar Un petitorio Con algunas planillas Así que Todos La gente del barrio La gente del barrio Que va por ahí Y también Si hay turistas Pongan Pongan Y donde dice Y donde dice lugar Pongan Turista Porque ustedes También Van a ser Beneficiados Con todas las Mejoras Que se hagan acá Así que Ustedes también Tienen parte Si fuera Solo un barrio No Pero es un Balneario También Entonces Nuestros visitantes También tienen Derecho A estas cosas Que nosotros Estamos pidiendo Vamos Así que La verdad Que le vuelvo A dar Las gracias Bueno A ver Vamos a ver Si alguien Quiere un temita Porque después Van a hallar Por el rubro Y me dicen Ay Que queremos Esto No, no Pidan acá Este es el momento Así que Manden mensajes Pidan algún tema A ver Acá Llega un mensaje A ver Quién es A ver Bueno Bueno, muchas gracias Cristian Hola Soy un oyente De la radio Y está muy bueno Tu programa Y los temas Está Soy Cristian Y saludos A Javier Bueno Muchas gracias Este Cristian Eh Si Trabajamos Para Trabajamos Para Para nosotros Cristian Este Tratamos De que De que esto Sea un beneficio Para todos Ah No solo para ustedes Para mí también Eh Así que Voy a lucharla Con toda mi fuerza ¿Vamos? Este Bueno Eh A ver Vamos a empezar Con la idea loca Eh Vamos Primero vamos a escuchar Un temita Que Nos ayude a A tener Este Un poco de De paz Y empezamos Y empezamos Un poco de Y empezamos Tendrán con dos heridas, no le hubo Sin pensar que por su voz te iba a perder Yo te fuiste con tu madre para el chaco Pero en la vida sin tu amor yo le hubo Sin pensar que por su voz te iba a perder Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Y en la vida sin tu amor yo me quedé Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Yo te fuiste con tu madre para el chaco Entonces, de estas cinco personas se van a ocupar con las directivas de cada sector de armar el verano. ¿Con qué? De ver, de poner sobre la mesa todo lo que tienen para brindar cada sector. ¿Vamos? Y de eso, de eso, sacar una oferta agradable para el turista. Varias ofertas. Porque se pueden sacar un montón de ofertas, un montón de que se va a este lugar y a este otro, se le hace esto. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se pueden brindar y cosas que van a salir cuando esté ahí todo arriba de la mesa. ¿Vamos? Yo creo que este es un comienzo para poder armar el verano. ¿Ok? Después, lo que también me gustaría proponer, aparte de esto, digamos que esto sigue, ¿no? No queda solo en la unión vecinal. ¿Vamos? Porque esa unión vecinal va a ser todo lo que tenga que hacer y después va a ser una reunión vecinal, ¿ya? Con todos, para informar, ¿no? Lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿estamos? Y hacer algo en común, ¿estamos? Lo único, lo único que nos va a dar la fortaleza que necesitamos es que estemos unidos en lo que hagamos. Siempre hay que estar unidos en lo que hagamos. ¿No? Pensemos de una forma o pensemos de otra. Lo único que tiene que estar antes que nada es el barrio. ¿Estamos? Antes que nada tiene que estar la mejora del barrio. ¿Ah? Porque esa mejora del barrio, ¿eh? Es no solo mejora para todos nosotros, sino más valor agregado. Bueno, señores, todo lo que se haga es valor agregado a las propiedades. ¿Ah? Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque los tiempos van cambiando. Y sí, ustedes se piensan que yo no tengo ignorancia de aquellas noches que veníamos a Mar Azul y no había nada y caminábamos por todos lados y no había una luz y no había nada y mirábamos las estrellas. Sí, yo me compraste un telescopio. Que nunca me sirvió porque la verdad nunca pude mirar una estrella con ese telescopio. Pero me lo compré. ¿Ah? Pero los tiempos cambian. Y nosotros tenemos que ir cambiando con los tiempos. ¿Ah? Y esto ya no es ese balneario que todo el mundo se iba y no quedaba nada. Ahora hay un barrio. Hay un barrio que llena una escuela primaria. ¿Eh? Y que no solo llena una escuela primaria, sino que han tenido que poner secundaria. Porque ya hay chicos de secundaria. Entonces, es un barrio constituido. Un barrio que llena una primaria y tiene secundaria es un barrio constituido. ¿Ah? Entonces, señores, creo que nos tenemos que poner de acuerdo y empezar a trabajar ya. Ya. No hay tiempo que perder. Hay que trabajar ya. Así que les pido a todas las personas que estén escuchando esta propuesta y que les interese. No importa, a ver, a ver, señores. No importa si no les gusta la propuesta inicial. Lo que importa es que les guste la propuesta, que la vean viable de alguna forma, tanto de mi forma como de otra forma que ustedes puedan ver. ¿Estamos? 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 Esto es el inicio del ovillo. ¿Estamos? El inicio de la madera. Después vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a tirar propuestas. Vamos a hacer cosas. Pero lo tenemos que hacer ya. No podemos esperar más. ¿Estamos? Lo que también quería que pensaran, ¿estamos? Después todo el que quiera que recuerde las cosas, me habla. Lo tengo en la mente. Está. Así que, y aparte de ahora ya lo tengo grabado. Pero lo tengo en la mente también. Porque creo que es un proyecto muy bueno. ¿Está? Este, también, lo que quería también que ustedes pensaran es, ¿qué les parece si yo les propongo a ustedes que hablamos de una cuenta en el banco al nombre del barrio de Mar Azul? ¿Estamos? Y que cada uno de nosotros, ¿eh? No importa, acá no vamos a hablar de montos. ¿Estamos? Que cada uno de nosotros diga, este es el 10% que gané en Mar Azul. ¿Estamos? Y que vayamos al banco y que lo depositemos en esa cuenta. ¿Estamos? Esa cuenta se abriría, ¿eh? Que la tendría, si se arma, ¿ah? La tendría esta unión vecinal. ¿Estamos? Tendría la potestad de abrirla una vez por año, cuando termina el año. ¿Estamos? Y con ese dinero que hay ahí, ¿estamos? Con el cual colaboramos todos y con el cual todos vamos a poder ir al banco, porque se va a dejar una orden expresa en el banco, que cualquier persona, ¿estamos? Que acredite que es de Mar Azul, ¿estamos? Va a poder mirar, constatar la cuenta y ver cuánto hay ingresado y toda la mano. No la va a poder tocar, no la va a poder sacar, ¿estamos? Pero la va a poder ver y ir llevando todo lo que se va ingresando y todo eso. ¿Estamos? Y después, con esa plata, construir cosas para Mar Azul, ¿eh? Construir una plaza, comprar juegos, hacer una canchita. Bueno, hay tantas cosas para hacer por Mar Azul, hay tantas cosas para hacer por Mar Azul. Hacer un cine, qué bueno sería tener un cine en Mar Azul, ¿eh? Tener un teatro. Miren si pudiéramos hacer un teatro en Mar Azul, en donde pudieran venir todos esos grupos que van a Mar del Plata, todas esas, ¿cómo es? Revistas y todas esas cosas que van a Carlos Paz, ahora a Entre Ríos, que también han abierto un teatro para llevar a esa gente. Imagínense, imagínense, como lo tiene Gésel también, ¿no? Imagínense cómo trabajaríamos, imagínense la gente que vendría acá, ¿eh? Tenemos mucho para hacer y tenemos mucho para ganar también. Bien, bien, bien. Acá podríamos laburar todos, acá podrían tener trabajo nuestros chicos, ¿entiendes? Acá podríamos hacer muchas cosas para nosotros. Así que, bueno, esa es otra propuesta que va a colación también de planificar el verano también, ¿estamos? Miren que esto no tiene nada que ver, nadie va... A ver, esto de la cuenta, esto del 10%, ¿estamos? Es algo, ¿cómo te puedo decir? Es algo voluntario, ¿estamos? No, yo qué sé, capaz que uno dice, mirá, yo gané 100 pesos con Marazul, y bueno, pone 10, y sin palabras, bienvenido sea, lo que sea, ¿estamos? Lo que sea, pero lo que sea que participe el barrio, lo que sea que sea nuestro, que digamos, esto lo hicimos entre todos, y de verdad entre todos, ¿ah? Porque eso lo vamos a cuidar, porque cuando uno pone plata para hacer algo, lo cuida, y ustedes saben que es así, ¿estamos? Por lo general uno no cuida lo que no valora, lo que no le dio valor, ¿estamos? Cuando uno paga algo, enseguida le da el valor, ¿ah? Entonces, este, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Creo que nos merecemos estar mucho mejor de lo que estamos, en este paraíso. Bueno, porque podemos hacer un paraíso confortable también, ¿por qué tiene que ser un paraíso así nomás? Puede ser un paraíso confortable para todos, para nosotros y para los turistas, ¿eh? Y confortable no quiere decir, ¿eh? O moderno, no quiere decir, como he escuchado, ¿eh? Asfaltar las calles, no. No, no estoy de acuerdo en asfaltar las calles, quizás hacer algo directo, algo directo para la salida, para la salida por las ambulancias, por esas cosas, sí, ¿estamos? Pero asfaltar las calles acá adentro no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque esto se soluciona fácil, ¿estamos? Bueno, yo no sé por qué, ¿qué cuesta, qué cuesta, qué cuesta allá de la máquina pasar un rodillo? ¿Qué cuesta allá de la máquina pasar un rodillo y presionar la harina? No cuesta nada, ¿estamos? Y ustedes van a ver cómo cambia un montón si pasan el rodillo detrás de la máquina. Porque lo que hace la máquina es algo tan raro. A ver, a ver, a ver, señores, o soy yo el que estoy equivocado o no sé mirar las cosas, ¿estamos? Yo no la dejo pasar a la máquina en mi calle, en mi calle, digo yo, perdón. En Miramar, en 33, 34, no la dejo pasar, ¿estamos? Ahí somos dos vecinos y no la dejo pasar porque las veces que ha pasado, lo único que ha hecho es romper raíces, ¿ah? Y quedan todas para arriba y han roto un montón de autos. Entonces no la dejo pasar y ahora está impecable la calle. Ustedes pueden ir y verla, ¿estamos? ¿Qué pasa? La máquina pasa por la harina y si ustedes van detrás de la máquina, van a ver que ustedes pisan donde pasó la máquina y hunden de nuevo el pie en el agujero que estaba. Y eso pasa con los autos, ¿estamos? ¿Por qué? Porque, a ver, esto es sencillo, señores. Si ustedes ponen un poco de arena, ¿está? Ponen una tapa, la llenan de arena, le sacan el resto a la tapa y meten el dedo, se hunden de nuevo. Se hunden de nuevo la tapa. ¿Por qué? Porque eso no está aprisionado, está suelto. Pero, entonces, lo mismo para mí, es lo mismo que la nada, pasar la máquina, es la targa soy nada más. ¿Estamos? Yo estoy más de acuerdo de que pasen la máquina y pasen el rodillo detrás, ¿estamos? Y ustedes van a ver que cambia un montón, ¿eh? Van a ver que cambia un montón. También se puede hacer, ¿no? Un poquito otro trabajito también, ¿no? En las calles, ¿no? Para que esté mejor también, ¿no? Como mezclar un poco de tierra tosca, yo qué sé, hacer algunas cosas en la calle como, ¿para qué? Que sigan vírgenes, sigan vírgenes y le den ese, ese, qué sé yo, que por lo que viene la gente a vacacionar, que yo sé que es la naturaleza, porque esto es hermoso, esto es hermoso. Tenemos un clima espectacular, un clima que puede caerse el cielo abajo a la mañana y hacen así, miran al cielo y se despejó todo enseguida. Miran, eso es algo espectacular. Vamos, entonces, a ver, esto es por todo, ¿no? Porque, a ver, ¿a cuántos de ustedes no se le ha roto el tren delantero? ¿Eh? A ver, ¿miento yo si digo que un tren delantero está más o menos 5 o 6 mil pesos? ¿Eh? Entonces, señores, a ver, si lo podemos solucionar, por lo menos probémoslo. Pero, a ver, por lo menos, a ver, hay que sacarse las dudas, ¿estamos? Yo creo que con un rodillo, un simple rodillo que, a ver, es un coso, creo que hay además, creo que hay, porque antes pasaban un rodillo. Antes pasaban un rodillo. ¿Ah? Entonces, y otra cosa, otra cosa. Vamos. Vamos a poner, a ver cómo hacemos. ¿Ustedes no les parece que las calles tendrían que estar en Bombé, hacia las esquinas, ¿estamos? De arriba hacia abajo, hacia las esquinas, hacia la banquina, como para que ahí se vaya el agua, ¿eh? Y no estar recta, ¿eh? Porque eso es lo que trae también muchos pozos, ¿estamos? Y deja que el agua se asiente, además, ¿ah? Y a lo que el agua se asienta, ablanda la arena, y eso se ve más pozos. Me parece a mí que si hicieran las calles un poco más en Bombé, ¿eh? Este, creo que también sería otra posibilidad. O si no, tienen ideas de lo que se puede hacer, pero algo hay que hacer. No se puede estar más así en Marazul, que todavía, ¡ey! Estamos en el año 2013, y no puede ser que llamemos a un remis, ¿ah? Porque yo no tengo auto, entonces uso remis, ¿estamos? Que llamemos a un remis, ¿está? Cuando está lloviendo, y nos digan, no entramos porque se nos rompe el auto. Y estamos en el año 2013, ¿eh? Entonces, ¿cómo? Y que vamos a seguir viviendo así, no vamos a hacer nada, ¿eh? Vamos a seguir haciendo oídos sordos, que se nos rompan los autos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a buscar una solución, como lo digo siempre, con respeto, vamos a pedir las cosas. Por lo menos, vamos a pedirla, ¿eh? Y vamos a praticar, vamos a tirar ideas, vamos a participar. Esto es para todos, ¿eh? Esto es para todos, ¿está? Vamos, acá no hay fines políticos. A ver si nos entendemos. Yo no estoy acá en la radio, diciéndole, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pum, pa, si ustedes me votan, yo les voy a dar todo. No, no, yo les estoy diciendo, a mí no me voten porque yo no soy político, primero, les estoy diciendo, participemos todos, hagámoslos todos, hagámoslos todos, no soy un creyente fervoroso de esos que van a la iglesia en afro, creo en Dios, y he leído un poco la Biblia, y hay algo que yo creo que tiene mucha razón y que dice, ayúdate y yo te ayudaré, ¿estámos? Entonces el primer paso lo tenemos que dar nosotros y después pedirle a los demás que hagan cosas, pero primero tenemos que hacer nosotros para que nos vean que estamos unidos, ¿estámos? Y que si no lo hacen ellos lo vamos a hacer nosotros, ¿estámos? Entonces van a ver ustedes que nos van a querer ganar de mano y nos van a dar las cosas antes que las pidamos, ¿estámos? ¿Por qué? Y porque si las hacemos nosotros, ¿para qué queremos? Alguien que nos represente, si tenemos que hacer todos nosotros, ¿ah? Entonces, esto es así, ¿estámos? Vamos a mirar por nuestro futuro, ¿sí? Y les digo a la gente, porque capaz que hay mucha gente que dice, ¿qué futuro? Si yo, si a mí se me acaba la construcción, me voy, y si a mí esto, me voy, está bien. Pero yo les estoy hablando a todas esas personas que sí sé que en algún momento se van a ir, pero que quisieron vivir bien el momento que vivieron en este lugar y se hicieron una casa, se compraron un terreno, ¿estámos? Que sé que hay mucha gente, que sé que en cualquier momento se puede ir, pero que tiene su casa y su terreno, ¿estámos? En donde viven muchos familiares, en donde viven. Entonces, ¿eh? Cuando esa gente se vaya, se va a ir, y va a vender eso, y va a venir otra gente. El barrio no se va más, el barrio ya está, no se va más el barrio, ¿estámos? Así que se puede ir la persona, ¿estámos? Pero el barrio va a estar acá, y todo lo que se haga, tanto el que se vaya como el que ingrese, ¿estámos? Le va a servir, va a ser un valor agregado a las propiedades, ¿estámos? Y va a ser un mejor vivir, ¿eh? Tenemos que tener una plaza, ¿cómo no tenemos una plaza? ¿Eh? Para ir con los chicos, para ir a jugar, para conocernos. Por eso que tampoco nos conocemos tanto, porque no hay un lugar en común, aparte de la escuela, ¿estámos? No hay un lugar en común, en donde podamos llevar a nuestros chicos, donde puedan jugar, donde puedan, yo qué sé, despoticar a los cuatro vientos, ¿está? Y nosotros mirarlo, ¿estámos? Entonces, tenemos que tener esas cosas, porque como barrio nos pertenece a esas cosas, ¿eh? Entonces, creo, si no me equivoco, y si alguien me quiere corregir, por favor, mande un mensaje o llámeme, creo que hasta hay una ley que corresponde a los barrios. Creo que hay hasta una, no sé si una ley, o no sé, una ordenanza, o no sé qué, de las cosas que les corresponde a un barrio. Y un barrio le corresponde a un espacio verde, ¿está? Está bien, acá tenemos mucho espacio verde, ¿estámos? Pero no tenemos dónde ir con los chicos, a que los chicos, a un lugar de esparcimiento para los chicos. No lo tenemos, tenemos que irnos a Villageses, para un lugar de esparcimiento. ¿Estámos? ¿Una plaza? ¿Una plaza? ¿Una plaza es un lugar donde hay juegos para los chicos, donde hay carecita, donde hay un lugar en donde podamos salir, correr, pasar, caminar, yo qué sé, sentarnos, yo qué sé, un lugar de todos, un lugar de todos. ¿Estámos? Un lugar de todos y para todos. ¿Ah? Entonces, vamos a ver, señores, si conseguimos todo eso, porque nos pertenece como barrio. Por eso que yo les digo, tenemos que abrir la cabeza, ¿ah? Y hacernos respetar como barrio, ¿ah? No podemos seguir ignorando lo que ya es una realidad, ¿ah? Así que bueno, señores, este... A los... A los... A los 149, ahí, Bulevar, hicieron una plaza. Este... Eh... Veo, porque yo me he enterado que ahí en las 149 Bulevar han hecho una plaza que se llena de chicos. ¡Claro! ¿Cómo no se va a llenar mi chico? Imagínense nosotros que se llenamos de una escuela, todos los chicos que podrían ir a la plaza, que podrían jugar, que podrían conocerse y que podríamos estarlos viendo. ¿Entienden? Podrían estar jugando, estar juntos y nosotros estar ahí, viviendo, pasando un momento con ellos. ¿Eh? Nos estamos perdiendo de un montón de cosas, señores. ¿Eh? Así que bueno, yo no me queda más que agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo, todo el apoyo que estamos recibiendo para la radio, que mucha gente la escucha. Sé que en las obras se escucha mucho, ¿eh? He recibido mucho apoyo de gente muy, muy importante del barrio, que me ha dicho que está bueno, el proyecto está bueno, lo que queremos hacer está bueno. Bueno, siempre, por supuesto, y me parece muy bien haciendo la salvedad que, este, si va todo, este, así, sin ningún tipo de tapujo, sin nada, este, tengo el apoyo, pero por supuesto, eso no les quepa duda, que esto es así. Lo que ustedes saben y lo que sé yo, con esto lo que quiero decir, todo lo que yo les digo, todo lo que yo les digo, todo lo que pienso para la barrio lo saben de ustedes igual que yo. Yo no me escondo nada, ni quiero hacer nada por debajo cuerda y después hacerme el, ah, yo lo hice. Igualmente voy a decir, yo lo hice, ¿eh? Ojalá que pueda decirlo, yo lo hice, ¿entendés? Porque va a ser un orgullo para mí, ¿estamos? Así que, bueno, solo quería agradecerles y esperar, esperar su respuesta, esperar, este, qué les parece esta propuesta de planificar el verano, ¿eh? Este, no es algo nuevo, ¿eh? No es algo nuevo, es algo que lo hacen todos los lugares turísticos, ¿ah? Todos los lugares turísticos lo hacen, vamos, lo que pasa es que nosotros acá tenemos algo muy particular, ¿ah? Que este barrio es nuevo, vamos, porque villagreses lo hacen, villagreses se reúnen, me parece que lo hacen, se reúnen los negocios, todo, y, claro, y Mar de las Pampas también, se reúnen los negocios, hacen proyectos juntos, miren cómo creció el teatro, el anfiteatro de Mar de las Pampas, y creció, ¿por qué? Porque todos los negocios apuntaron al anfiteatro, porque al tener anfiteatro, se llena de gente y recorre todos los negocios, ¿ah? La gente sale a la noche, a, 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 ¿y por qué nosotros teniendo el anfiteatro ahí, por qué también nos lo hicimos? ¿Por qué? Bueno, porque de antemano fue mal construido el centro de villagreses, ¿estávamos? Porque ese, el anfiteatro, por desgracia, ¿estávamos? El anfiteatro que está ahí está muy escondido, ¿estávamos? ¿Eh? Entonces, es una pena, ¿estávamos? Y es una pena porque hay un montón de negocios muy buenos ahí, en esa manzana, ¿estávamos? Pero es complicado la entrada, ahora ya hay una entrada y la misma salida, ya no se puede entrar como antes, que se entraba por un lado y se salía por el otro, porque claro, los terrenos son privados, pero le pertenece a gente, fueron armando sus cosas como corresponde, ¿eh? Entonces, se complica un poco la cosa. Yo creo que tendríamos que ver entre todos, ¿estávamos? De poder armar un anfiteatro como corresponde en algún lugar, ¿estávamos? Y empezar a poder traer gente, empezar a poder traer grupos, poder traer cosas para darle vida a Mar Azul. Y ojalá no se terminara solo en el verano todos estos proyectos, ojalá que sigan todo el año, ¿estávamos? Porque si nosotros nos juntamos entre todos y pudiéramos hacer algo medio cerrado, ¿estávamos? También se podría utilizar en invierno también, ¿eh? Porque ya que nos ponemos, hacemos... Pero bueno, todo eso son proyectos que se pueden hacer, ¿eh? Tranquilamente se pueden hacer, ¿ah? Es unirnos nomás, es unirnos y ponerlos. A ver, ¿cuántos albañiles hay acá? ¿Cuántos constructores hay acá? ¿Cuántos arquitectos hay acá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos a la justa? ¿Cuánta gente de dinero hay acá? ¿Eh? Un montón. ¿Eh? Así que no va a costar nada. Lo único que tenemos que hacer es unirnos nomás. ¿Estávamos? Uno podemos colaborar con una cosa, otro podemos colaborar con otra, ¿estávamos? Pero las cosas se logran. ¿Ah? Así que bueno, les doy las gracias por haberme escuchado. Ojalá que les gusten los proyectos. Y escríbanme, escríbanme, pidan temas. Eh, eh, no sé, eh, a veces capaz que tendría que darle las gracias por no quererme cortar, ¿no? Pero está bueno porque, bueno, está interesante. Pero manden, pidan temas, ¿eh? Pidan temas que yo le paso el tema y después sigo conversando. ¿Estávamos? Así que bueno, muchas gracias, me voy con un temita musical y los espero mañana a la misma hora y por la misma radio. Chao.